200 jóvenes de toda la provincia se reunirán durante los días 1 y 2 de diciembre para debatir los principales logros, problemáticas y retos de la organización. La asamblea primero tiene el objetivo de evaluar el cumplimiento de los objetivos de trabajo aprobados en el Unión de Jóvenes Comunistas que también tuvo su asamblea provincial. Además también tiene la responsabilidad de aprobar el nuevo comité provincial que tendrá a cargo la posibilidad de conducir el trabajo de la organización en los próximos 4 años y de igual manera aprobaremos a los delegados al Congreso el próximo 4 de abril una delegación compuesta por 16 compañeros representando diferentes sectores de la economía por lo cual está compuesta la militancia. Dentro de la propia asamblea estaremos desarrollando un programa de actividades tanto colaterales como espacios propiamente para el debate y el intercambio con los jóvenes iniciando el día primero con el recibimiento de los delegados. La producción de alimentos, la defensa y los servicios centrarán el debate durante el encuentro en el que además estaremos teniendo un intercambio en el centro Fidel Castro estarán trayendo su versión virtual para los delegados de la asamblea un espacio para poder también conocer desde la tecnología, la información y las comunicaciones los contenidos que en el propio centro se tiene sobre nuestro comandante. Posteriormente estaremos desarrollando una conferencia sobre los compromisos económicos que la dirección del gobierno contrajo el pasado enero con la dirección del país y el gobernador tendrá la responsabilidad de poder explicarle a los delegados a la asamblea provincial sobre cómo se ha estado cumpliendo en materia de la economía y el desarrollo social dichos compromisos económicos. La atención a la juventud, la importancia de la enseñanza de la historia y el uso de las redes sociales para defender el legado de la revolución también serán aspectos clave en la asamblea. Previo a la asamblea es importante estar explicando que se están desarrollando un grupo de actividades desde el punto de vista ideológico, histórico tareas productivas de impacto social donde tenemos como objetivo fundamental poder involucrar a la gran familia por la cual está compuesta la organización juvenil dígase sus movimientos juveniles, la HS, la Brigada OC Martín la Brigada Técnica Juvenile, el Movimiento Juvenil Martiano así como las organizaciones estudiantiles, los pioneros, la FEM, la FEU Como colofón del intercambio, los asambleístas elegirán a los 16 delegados al Congreso Nacional de la UJC que tendrá lugar entre el 2 y el 4 de abril del próximo año. Liz López García nos dice Estos, que son las compañeras de la...